Saludos para Nonito, Nonito, Nonito Los iguanas en mi tierra suelen verse por los montes suelen verse por los montes, las iguanas en mi tierra se le ve tomando el sol arriba de las palmeras arriba de las palmeras se le ve tomando el sol como queriendo oscurecer el color de su piel como queriendo oscurecer el color de su piel unas negras como el carbón, otras verdes como hierba unas verdes como la hierba y otras negras como el carbón ¡Rájale compadre! Aunque yo seguido me Iguana en la mar, Iguana en la mar, Iguana en la mar Siete días a la semana Iguana en la mar, Iguana en la mar, Iguana en la mar Yo seguido me Iguana en la mar, Iguana en la mar, Iguana en la mar Siete días a la semana Iguana en la mar, Iguana en la mar, Iguana en la mar Ahora sí, cabrones. ¿Dónde están, cabrones? ¿Dónde están? Que no los veo. Ahora, pinche, ¿no? Ya tú vienes, cabrón. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. En el patio de Tia Juana, se salen a calentar. En el patio de Tia Juana, se salen a calentar. Uy, 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 que iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, miren cómo abre la loca. Uy, 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 que se sube un palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 se mete a su cueva, uy, 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 que ya se metió. Ahora, chingá, ¿qué le estoy diciendo, cabrones? Están quedando mal. Un pinche valiente que se venga pa' acá. Un valiente de Acapulco debe haber. Eso, 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 con la enchilate. Una pobre iguana verde, le dijo una colorada. Una pobre iguana verde, le dijo una colorada. Vámonos para Acapulco, a pasar la temporada. Vámonos para Acapulco, a pasar la temporada. Uy, 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 que iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube un palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 se mete a su cueva, uy, 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 que ya se metió. ¡Fuera, iguana! ¡Fuera, iguana! Viene bajando la iguana de rama en rama. Ay, viene bajando la iguana, viene tranquila, viene con calma. Ay, viene bajando la iguana de rama en rama. Ay, viene bajando la iguana de rama en rama. Viene bajando la iguana, viene bajando la iguana. Viene bajando la iguana, viene con calma. O que lastime la iguana, viene con calma. O que lastime la cadera, iguana agarra bien esa caguama. Ay, viene bajando la iguana. De rama en rama, viene bajando la iguana. Se va tranquila, viene bajando la iguana. A ver, manda. A ver, manda. Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero, 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 pero no me quiero ir. Ni me gustaría que nos fuéramos sin que nos ayudaran con un corito, un corito chiquito, sencillo y sabroso. Solamente dice iguana en la mar. Iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar y por ahí nos vamos, ¿no? A mí me gustaría que me apoyaran. Lo voy a decir primero y me hacen del enorme favor de repetirlo a la cuenta de los maestros. Iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar. Iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar, iguana en la mar. Nosotros somos, fuimos y seguiremos Haciendo el Acapulquito Reggae Felices de tocar, felices de estar pisando escenarios Y felices de vivir y de poder hacer música Lo dejamos Chau, 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 chau Chau, chau